Un coro de 25 niños, hijos de los funcionarios de la Universidad de Tarapacá, dirigidos por el funcionario de la Biblioteca de esa Casa de Estudios Superiores, Danilo Canales, llegó hasta la sede del Gobierno Regional para entregar sus villancicos navideños a los funcionarios, siendo recibidos por el Intendente José Duran Asemir, quien compartió emotivos momentos con el coro, al mismo tiempo que les agradeció la visita y las bellas interpretaciones navideñas. Y hoy hemos recibido la grata visita de los niños del coro de la Universidad de Tarapacá, quienes, me imagino, han recorrido todos los campos, tanto Saucache como Velázquez, acompañados de su director del coro, Don Danilo Canales, y nos han deleitado con las canciones de Navidad. Y simplemente decirles aquí, desde el seno del Gobierno Regional, que obviamente nosotros esperamos con mucha fuerza la llegada del viejito pascuero, porque es la fiesta de los niños, es la fiesta de la familia, y todo lo que nosotros hacemos es pedirle al niño Jesús que efectivamente nos dé mucha fuerza, mucha sabiduría para sacar adelante a nuestra región de Arica, Parinacota, porque lo único que hacemos es trabajar por ustedes, niños. El director del coro, Don Danilo Canales, explicó que todos los años el Grupo Coral se prepara para hacer un recorrido por los campos de la Universidad y el Gobierno Regional. Para nosotros es un orgullo, una satisfacción poder entregar este mensaje acá al Gobierno Regional, en la persona del Intendente, el señor José Durana, que con la alegría de los niños, que son protagonistas en esta Navidad, ellos nos entregan el mensaje de amor, de alegría, de paz. Y eso es lo importante en esta Navidad, el mensaje que estamos entregando, a través del canto, los villancicos, que son importantes en esta Navidad. En la ocasión, los menores entonaron melodías navideñas, como Mi Burrito Sabanero, La Virgen Va Caminando, Gloria a Cantar, Campanas de Belén, entre otros temas musicales que inundaron de alegría y magia las dependencias gubernamentales en vísperas de Navidad.